Señores, hay que vivirla Así que... Mira como dice Tú sí cual y con la madre Con la madre Va, 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 va Mira Mira, mira como dice Así, así Así, así Tú sí cual y sí bueno A noy ¡Mira! ¡Lapó! Que pasa, hombre Mira Mira, dale, dale Coño, súbela, suave, mira Lateral ahí, mira ahí ¿Qué te ves? Se baila Sandra Buena, boliado Laterale, vale como dice Laterale Dale Carnaval Se va, dale Dale Ahí, mira como dice La sueguita Sub lateral Sub lateral Sub lateral Y sub lateral Mira ahí Ra, ra, ra Serrantino Serrantino Mira acá, dale, dale Mira acá Espera, mira, mira Mira, mira, mira Albochice Sí, 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 sí Ahí Mira Ahí Ahí Con la mano Para arriba Ay, piso Es un Es un Es un Es un ¡Mira lo que dice! ¡Ajá! ¿Quién no? ¡El río! ¡El río, José de la Ola! ¡El río! ¡El río! ¡El río! ¡Oye, está bien! ¡Pues es el rey! ¡Ya da tiempo buena cara! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡Tezame yo vivir cantando! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Venga, ahí! ¡Suéltate, suéltate! ¡Mola a ti! ¡Ya da tiempo! ¡Y la pena se va a ser! ¡Mola a ti! ¡El río! ¡El río! ¡Ajá! ¡No hay que llorar! ¡Suéltate, suéltate, 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 suéltate! La vida es que no hay que llorar Todos podemos cantar carnaval Hay que llorar 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 Fiesta, fiesta Hay que llorar El vamos en elaldo El amo en el amo Ya Entró el calor El amo에 entra en calor El amo e entra en calor mira como dicen com om, 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 om hn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!